hola espero se encuentren muy bien todos hoy lo que vamos a hacer es resolver una ecuación cuadrática de este tipo entonces para resolver esta ecuación pues lo que vamos a hacer es despejar a la variable x a veces va a ocurrir que la ecuación que se nos presente no va a estar escrito en esta manera o sea a veces podría ocurrir que esté escrito así como 3x más 5x igual a 3 menos 4x al cuadrado y entonces alguien podría pensar no pues es que esta ecuación es diferente a esta otra pero veremos que no es así esta ecuación la podemos representar en una forma similar a esta cómo hacemos eso si aquí está 3x más 5x pues estos podemos sumarlos así que esto sería igual a 8x igual a 3 menos 4x al cuadrado luego por ejemplo aquí tenemos x al cuadrado y nosotros aquí tenemos algo similar 4x al cuadrado este término de aquí lo queremos pasar aquí hacia el lado izquierdo a ver vamos a hacer eso una manera es así escribir 8x igual a 3 menos 4x al cuadrado y como queremos quitar este término de este lado de la ecuación pues una forma es sumándole este mismo 4x al cuadrado a ver qué pasa si hacemos más 4x al cuadrado miren menos 4x al cuadrado más 4x al cuadrado es 0 entonces este aquí lo que nos quedaría sería 3 más 0 o sea eso es 3 pero como colocamos este término de este lado 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 de la ecuación pues necesitamos también colocarlo en este otro lado de la ecuación para que la igualdad se siga cumpliendo entonces aquí colocamos más 4x al cuadrado y entonces veamos que esto de aquí queda así miren 8x más 4x al cuadrado igual a 3 y es y menos 4x al cuadrado más 4x al cuadrado es 0 así que aquí colocamos más 0 pero 3 más 0 pues es 3 nada más entonces como vimos para pasar este menos 4x al cuadrado para acá lo único que hicimos fue sumar de ambos lados de la ecuación el 4x al cuadrado para que se cancele con este número de aquí en lo que sigue este paso que usa este paso en verde que este paso de sumar en ambos lados de la ecuación lo voy a estar saltando y de aquí me voy a saltar hasta este otro paso sobre todo para no hacer tan complicado el vídeo entonces a esta forma ya se parece más a lo que tenemos acá miren este 4x al cuadrado lo puedo colocar primero lo puedo colocar este antes de colocar el 8x es decir esta suma es igual a esta otra suma 4x al cuadrado más 8x igual a 3 y este 3 yo no quiero que esté aquí yo quiero que esté en este otro lado pues entonces lo voy a colocar en este otro lado 4x al cuadrado más 8x menos 3 es igual a 0 otra vez de este paso a este otro paso lo que debí de haber hecho es restar este 3 en ambos lados de la ecuación y ya me da me da esto pero otra vez esto me lo voy a estar saltando entonces 4x al cuadrado más 8x menos 3 igual a 0 pues ya tiene esta manera miren a sería igual a 4 b sería igual a 8 y c sería igual a menos 3 y de este otro lado del lado derecho ya tengo el número 0 entonces no siempre va a aparecer nos aparecerá así siempre en esta manera a veces nosotros tenemos que acomodar la ecuación supongamos entonces que ya acomodamos la ecuación y ya aparece en esta manera y lo que queremos hacer es despejar a x porque cuando despejemos a x ya habremos encontrado los valores de x que cumple con esta ecuación pues comencemos a ver tenemos a x al cuadrado más bx más c igual a 0 este número c lo puedo pasar al otro lado acá al lado derecho entonces a esta ecuación es equivalente a esta otra x al cuadrado más bx igual a menos c vemos que tanto en este término como en este otro término aparece el número x entonces una primera idea que pudiéramos tener es sacar de factor común al número x es decir escribir esto x multiplicado por a x más b igual a menos c si se hace esto realmente no se gana mucho no ayuda mucho en resolver la ecuación entonces en general este pues no no vamos a hacer este paso o sea no vamos a sacar al x como factor común pero si no vamos a hacer eso entonces qué podemos hacer algo que nos podría ayudar sería quitar esta a que acompaña al x al cuadrado cómo hacemos eso pues en ambos lados de la ecuación vamos a dividir por este número a escribir aquí entre a y pues para que no se altere la ecuación en ambos lados entre a y entonces este hacemos a entre a pues es igual a 1 y entonces simplifica o sea aquí nos quedaría nada más x al cuadrado más pero este a también está afectando a esta b así que aquí nos quedaría más b sobre a por x igual a menos c sobre a para poder hacer esta división pues lo que algo que debemos de asegurar es que a debe de ser distinto de 0 porque si a es igual a 0 pues por ejemplo este número no estaría definido pero podemos suponer que a es distinto de 0 porque o sea imaginémonos que a fuera 0 si a fuera 0 entonces esta ecuación nos quedaría así 0 multiplicado por x al cuadrado más bx más c igual a 0 y entonces tendríamos 0 por x al cuadrado pues es 0 y entonces ya ni lo coloco y nada más nos quedaría bx más c igual a 0 es decir no tendríamos una ecuación cuadrática miren esto es una ecuación lineal cuando a vale 0 no entonces como lo que queremos resolver es una ecuación cuadrática y no una ecuación lineal entonces podemos suponer que a es distinto de 0 y como es distinto de 0 entonces esta división si podemos hacerla sin problema ok entonces como si pudimos hacer la división entonces tenemos esta ecuación lo que nosotros vamos a hacer es intentar colocar esta expresión de otra manera ¿de qué manera es esa? pues una que se parezca a esto o sea tener aquí x más algún número en este caso llamémosle k ahorita vamos a ver que k debería de ser y elevarlo al cuadrado entonces y esto va a ser igual a menos c entre a entonces otra vez lo que nosotros queremos es que este x al cuadrado más b entre a x ya no aparezca así ahora aparezca de esta manera x más k al cuadrado ¿y por qué queremos hacer eso? porque si logramos tener la ecuación en esta manera entonces ya nada más de ambos lados sacamos raíz cuadrada y pues ya nada más quedaría x más k y esta acá pues ya se puede pasar del otro lado no entonces si podemos hacer esto ya es más fácil despejar a x o sea lo que queremos es que x más k elevado al cuadrado para algún k ahorita vamos a tratar de encontrar ese k sea igual a x al cuadrado más b entre a por x y para ver esta relación más claramente pues vamos a este término desarrollarlo al cuadrado como aquí indica miren esto de aquí es igual a x al cuadrado más dos veces k por x más k al cuadrado y queremos que sea igual a x al cuadrado más b entre a por x seguimos intentando encontrar un valor de k de tal manera que esta igualdad se cumpla esta igualdad se sigue cumpliendo si de ambos lados quito el x al cuadrado miren este x al cuadrado con este x al cuadrado pues podemos decir que se cancelan o lo que es lo mismo decir que en ambos lados en esta ecuación resto menos x al cuadrado y en este lado de este lado de la ecuación también resto x al cuadrado miren este con este se cancela y este con este se cancela y como de ambos lados quité lo mismo entonces la ecuación no se afecta es decir este con este podemos pensarlo en que se cancelan así que esta igualdad es lo mismo que esta otra igualdad 2k por x más k al cuadrado igual a b entre a x vemos que ya casi son iguales mira esto es casi igual a esto miremos que aquí está el término x y al término x entonces a esta x lo acompaña 2k y a esta x lo acompaña b sobre a pareciera que lo que queremos es que dos veces k sea igual a b entre a o lo que es lo mismo que k sea igual a b sobre dos veces a miren que pasa si k es igual a b entre 2a a ver vamos a colocarlo en esta expresión no pues entonces nosotros tendríamos tenemos 2 multiplicado por b sobre 2a que es lo que decimos que vale k por x luego más pues nosotros decimos que vale que k es igual a b entre 2a entonces como aquí aparece k al cuadrado entonces aquí colocamos más b sobre dos veces a y esto al cuadrado y nosotros quisiéramos que fuera igual a b sobre a multiplicado por x a ver aquí se puede este término de aquí lo podemos simplificar un poco miren este 2 con este 2 se simplifica y entonces tendríamos b sobre a multiplicado por x más b sobre 2a al cuadrado es igual a b entre a por x o sea recordemos que este b entre a por x viene de este lado de la ecuación y que todo esto viene de este otro lado de la ecuación nosotros quisiéramos que esto sea igual a esto de acá y si hacemos k igual a b entre 2a pues vemos que no nos son iguales mira en este lado tenemos b entre a por x y de este lado tenemos b entre a por x pero tenemos este otro término de aquí a ver voy a reacomodar un poquito este entonces lo que digo es que esta igualdad no se cumple ¿por qué? porque en este en el lado izquierdo aparece este otro término entonces nosotros quisiéramos que en el lado derecho apareciera este término a ver pues si nos quisiéramos eso pues vamos a colocarlo a ver vamos a colocar eso vamos a poner aquí más b sobre 2a y esto al cuadrado veamos que si yo que si en el lado derecho coloco este término cuando k es igual a b entre 2a la igualdad si se cumple si se establece o sea esta igualdad que nosotros quisiéramos cuando k es igual a b entre 2a no se cumple pero si se cumple si del lado derecho nosotros colocamos este otro término ¿qué quiero decir? que en esta ecuación de acá arriba si nosotros le colocamos más b sobre 2 veces a al cuadrado si nosotros hacemos que este k valga b entre 2a entonces la igualdad se va a cumplir a ver vamos a ver ¿qué pasa si k es igual a b sobre 2 veces a que es lo que que estábamos diciendo a ver y vamos a sustituir esta k en este lado de la ecuación tenemos x más b sobre 2a esto al cuadrado no entonces aquí lo único que hice fue en lugar de acá colocar lo que decimos que que queremos que valga vamos a esto desarrollarlo vamos a elevarlo al cuadrado y entonces colocamos x al cuadrado más dos veces este b entre 2a por x no es nada más es la regla de elevar un binomio al cuadrado luego más este de aquí al cuadrado otra vez seguimos con la regla del binomio al cuadrado y entonces nos queda más b entre 2 veces a y esto al cuadrado este 2 con este 2 este se pueden simplificar y lo voy a colocar de hecho aquí x al cuadrado más b sobre a multiplicado por x más b entre 2a y esto al cuadrado y como vemos esto esto de aquí es igual a esto de acá ¿qué quiero decir? pues que cuando k es igual a b entre 2a esta igualdad se cumple y entonces regresando a esta ecuación miren que aquí este igual a menos entre a nada más lo recorre un poquito ¿por qué? porque ahora yo o sea habiendo hecho este análisis este término de aquí lo voy a colocar aquí y escribo más b sobre 2 veces a y esto elevado al cuadrado otra vez ¿por qué escribo aquí más b entre 2a al cuadrado? pues en base a este análisis para que este término sea igual a este otro término pero como aquí le sumamos esto pues entonces ya no es la misma ecuación para que sea la misma ecuación tenemos que o sea para que se siga cumpliendo la ecuación lo que tenemos que hacer es sumar este término pero en ambos lados de la ecuación y entonces aquí voy en este lado de la ecuación voy a escribir eso más este b sobre 2 veces a elevado al cuadrado y entonces miren que este término de aquí cuando k es igual a b entre 2a lo podemos escribir así o lo que es lo mismo pues este como hace un momento podemos escribir x más b sobre 2 veces a que es lo que decimos que vale k esto al cuadrado esto al cuadrado es igual a menos c sobre a este b entre 2a al cuadrado está incluido en este en este término al cuadrado pero en el otro lado de la ecuación todavía no le hemos colocado eso entonces lo vamos a colocar aquí vamos a escribirle más b sobre 2 veces a y esto al cuadrado y entonces este término de aquí pues también se lo tengo que colocar acá más b sobre 2 veces a al cuadrado pues para que la ecuación siga siendo válida vemos que esto de aquí se puede simplificar un poco miren esto es igual a menos c sobre a más este tanto numerador como denominador está elevado al cuadrado entonces b al cuadrado sobre 4 veces a al cuadrado y estas fracciones de estas fracciones las podemos sumar miren vamos a colocar abajo un común múltiplo de esta de entre a y 4a al cuadrado pues es 4 veces a al cuadrado y entonces hago 4a al cuadrado entre a es igual a 4a multiplicado por menos c aquí tendríamos menos 4 veces a por c y luego aquí pues es fácil ver que nada más coloco más b al cuadrado entonces esta ecuación la voy a reescribir acá abajo es igual aquí pues casi siempre se pone primero el que es positivo y entonces vamos a escribir aquí y entonces escribimos esto b al cuadrado menos 4 veces a c entre 4a al cuadrado y miren que para eso es que hicimos todo este análisis que habíamos hecho acá para eso lo hicimos miren porque aquí ya tenemos x más b entre 2a al cuadrado si en ambos lados de la ecuación aplicamos raíz cuadrada pues esta raíz con este cuadrado se pueden simplificar vamos a hacer eso en ambos lados de la ecuación vamos a sacar raíz cuadrada y entonces obtenemos raíz cuadrada es igual a la raíz de b al cuadrado menos 4 veces a c sobre 4a al cuadrado esta raíz incluye también al 4a al cuadrado vemos que esta raíz la podemos separar en el numerador y en el denominador es decir esto es igual a la raíz de b al cuadrado menos 4 veces a por c y en el denominador nos aparece raíz cuadrada de 4 veces a al cuadrado este denominador todavía se puede simplificar un poco más miren esto es igual lo podemos escribir así como raíz de 4 multiplicado por raíz cuadrada de al cuadrado no pero raíz cuadrada de 4 pues ya sabemos que es 2 y raíz cuadrada de al cuadrado pues eso es la definición de valor absoluto así que aquí colocamos valor absoluto del número a y de este lado pues lo mismo esta raíz con este cuadrado lo podemos representar como valor absoluto y entonces lo que tenemos es valor absoluto de x más b sobre 2 veces a es igual a la raíz de b al cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2 veces valor absoluto de a hemos llegado a esta ecuación pues vamos a tratar de resolverla para eso vamos a recordar o sea como aquí tenemos un valor absoluto vamos a recordar como se define el valor absoluto pues una forma de definirlo es la siguiente el valor absoluto de un número x se define como x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0 o sea esto es la definición de valor absoluto en caso de que no lo tengas muy claro aquí también tengo un video donde explico y hago algunos ejercicios sencillos de valor absoluto o sea como vemos entonces tenemos que considerar dos casos cuando x es mayor o igual que 0 y cuando x es menor que 0 vamos a comenzar con este es decir que lo que está aquí adentro de las barras de valor absoluto sea mayor o igual que 0 o sea traducido acá lo que el primer caso que queremos checar es esto que pasa si x más b sobre dos veces a es mayor o igual que 0 dices si x es mayor o igual que 0 entonces nada más considera lo que está dentro de las barras pues vamos a hacer eso si x o sea si lo que está dentro de las barras es mayor o igual que 0 entonces obtenemos x más b sobre dos veces a cuando este término es mayor o igual que 0 no es necesario colocarle las barras simplemente lo podemos dejar aquí así como lo indica la definición y entonces esto es igual a raíz cuadrada de b al cuadrado menos cuatro veces a por c sobre dos veces valor absoluto de a ya nada más este término lo queremos queremos que aparezca en este otro en el lado derecho x es igual a menos b sobre dos veces a más pues esta raíz raíz de b al cuadrado menos cuatro veces a c sobre dos veces valor absoluto de a miren veamos que aquí aparece dos veces a y aquí algo similar dos valor absoluto de a entonces nosotros quisiéramos pues hacer esta suma o sea colocarlos en un solo término pero pues no podemos así directamente porque aparece este valor absoluto ¿qué vamos a hacer? pues otra vez aplicar la definición de valor absoluto pero ahora al número a esa definición sería algo así pues otra vez vamos este a a considerar un caso y vamos a escribir a ver qué pasa si a es mayor o igual que cero entonces vamos a colocarlo aquí a ver qué pasa si a es mayor o igual que cero pues la definición nos dice que si a es mayor o igual que cero entonces quítale las barras no, no le pongas barras nada más ah pues vamos a hacer eso x es igual y entonces pues ya tenemos mismos denominadores y ahora sí podemos sumar esto es igual a menos b más raíz cuadrada de b al cuadrado menos cuatro veces a por c todo esto sobre dos veces a entonces tenemos que x es igual a esta expresión siempre y cuando x más b entre dos a sea mayor o igual que cero y además a sea mayor o igual que cero dentro de esta misma condición que aparece este valor absoluto y entonces tenemos o que a es mayor que cero o que a es menor que cero ya vimos qué pasa si a es mayor que cero mayor o igual que cero vamos a ver qué pasa ahora si a es menor que cero dentro de esta misma condición bueno entonces x es igual partimos de aquí y decimos menos b sobre dos veces a más raíz de b al cuadrado menos cuatro veces a por c sobre dos veces este dice ahora estamos pensando que a es menor que cero si a es menor que cero entonces quítale las barras pero escríbele un signo negativo aquí entonces colocamos menos a no entonces ya no aparecen las barras pero por haber quitado las barras pues ahora tenemos que poner un signo negativo o sea esto es igual a menos b sobre dos veces a más raíz cuadrada de b al cuadrado menos cuatro veces a por c sobre este menos o sea si hacemos dos por menos a sabemos que eso es igual a menos dos veces a y este más con este menos o sea si tenemos más y luego menos entonces esto lo podemos escribir así este lo quitamos y escribimos menos y entonces esto es igual o sea otra vez ya tenemos mismos denominadores entonces esto es igual a menos b menos raíz de b al cuadrado menos cuatro veces a por c sobre dos veces a aquí ya encontramos este dos soluciones miren aquí ya sabemos que x cuando este término es mayor o igual que cero y cuando es cuando a es mayor o igual que cero entonces x es igual a esto de aquí y también sabemos que si esto se esta desigualdad se cumple y esta desigualdad también se cumple entonces x ahora es igual a esto de acá miren la única diferencia es que aquí está el más y aquí está el menos y para ahorrar espacio voy a quitar esto de aquí nada más voy a decir que x es igual a esto y acá también voy a borrar esta parte ahora queremos checar el otro caso el caso en que x más b entre dos a es menor que cero o es negativo a partir de aquí vamos a considerar este otro caso en el caso en el que x más b sobre dos veces a es menor que cero o sea para poder quitar estas barras de valor absoluto entonces dice si x más b entre dos a es menor que cero y le queremos quitar las barras de valor absoluto entonces estamos en este caso de aquí y ahora tenemos que escribir menos x más b sobre dos a es igual a la raíz cuadrada sobre dos veces valor absoluto de a pues aquí otra vez lo único que hice es aplicar la definición de valor absoluto y ahora este pues vamos a despejar a x miren este signo menos lo voy a colocar acá o lo que es lo mismo multiplicar de ambos lados por menos uno lo voy a escribir directamente x más dos sobre más b sobre dos a es igual este menos pues ahora va a aparecer acá menos raíz de b al cuadrado menos cuatro veces a por c sobre dos veces valor absoluto de a para terminar de despejar a x pues este b entre dos a también lo queremos en el lado derecho entonces escribimos x es igual a menos b sobre dos veces a menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos cuatro veces a por c sobre dos veces valor absoluto de a y otra vez como en el caso de acá para quitar estas barras de valor absoluto pues vamos a aplicar la definición y vamos a considerar dos casos pensamos con que a es mayor o igual que cero si a es mayor o igual que cero en este caso este o sea para precisamente este caso aquí la igualdad no se puede dar porque ya desde el principio habíamos dicho que a no puede ser igual a cero de hecho aquí también le coloqué este a mayor o igual que cero pero pues no 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 en este caso este no puede ser igual pues porque si no no tendría sentido la este esta división y además porque desde el principio dijimos que a no podía ser igual a cero entonces nada más vamos a considerar a mayor que cero aquí y lo mismo aquí a mayor que cero bueno entonces si a es mayor que cero pues esta expresión de aquí se convierte en esto miren se convierte en x es igual a menos b sobre dos veces a menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos cuatro veces a por c sobre dos veces a vamos aquí lo único que aplique es la definición de valor absoluto como lo hicimos acá y entonces este pues ya tenemos mismos denominadores y entonces podemos hacer la operación miren esto es igual a menos b menos raíz de b al cuadrado menos cuatro veces a por c sobre dos veces a entonces x es igual a esto cuando a es mayor que cero ahora queremos saber si a es menor que cero a ver vamos a colocarlo aquí que pasa si a es menor que cero si a es menor que cero en este término de aquí para poder quitar estas barras de valor absoluto obtenemos que x es igual a dos veces menos a ya dijimos que dos por menos a pues en lugar de escribirlo así lo escribimos como menos dos veces a pero también sabemos que este signo menos con este signo menos este se hacen más entonces aquí tendríamos más y pues ya tenemos mismos denominadores así que esto es igual a menos b más raíz de b al cuadrado menos cuatro veces a por c sobre dos veces a y otra vez para simplificar un poco bueno para ahorrar el espacio voy a borrar esto de aquí este paso intermedio y este paso intermedio y pues ya son todos los casos que podríamos considerar o sea chequemos que si consideramos este aquí este caso en el que x más b entre dos a es mayor que cero entonces tenemos dos soluciones esta de aquí y esta de acá pero chequemos que esta solución pues es precisamente esta solución de aquí y esta solución de aquí es precisamente esta solución de acá es decir únicamente tenemos dos soluciones diferentes esta de aquí y esta de acá ¿por qué? pues porque si consideramos este otro caso se repiten miren a veces para simplificar un poco la notación pues en lugar de escribir esta solución escribir esta solución y esta solución mejor se escribe x es igual a menos b y se incluye este más con este menos en un mismo símbolo y se escribe más menos raíz de b al cuadrado menos cuatro veces a por c sobre dos veces a ya resolvimos la ecuación ya pudimos despejar a x por supuesto aquí todavía como estamos hablando de los números reales aquí necesitamos colocar todavía una restricción más ¿cuál restricción? pues checar este que esta expresión tenga sentido en los números reales para que esto tenga sentido ya dijimos que a debe de ser distinto de cero entonces aquí colocamos este con a distinto de cero y debemos de colocar algo más que lo que se encuentre dentro de la raíz cuadrada sea este sea mayor o igual que cero porque si es negativo o sea si es menor que cero y si es negativo entonces esta raíz no tendría sentido cuando hablamos de números reales así que tenemos que escribir eso b al cuadrado menos cuatro veces a por c este debe de ser mayor o igual que cero y bueno hasta aquí con este video pues ya encontramos la solución x a lo mejor lo que faltaría sería verificar que de verdad esto es una solución de la ecuación como es un resultado muy común creo que no es necesario aunque sería un buen ejercicio hacerlo ¿para qué se hizo todo este proceso? o sea ¿por qué quise hacerlo así todo desarrollado? por ejemplo este paso cuando hicimos el paso de expresar esto de aquí y lo quisimos expresar aquí en general a este paso se le llama completar cuadrados yo no quise utilizar ese nombre porque a veces se hace ese paso sin conocer exactamente o sin saber bien por qué es que así se puede este completar cuadrados o sea por qué por qué es que podemos hacer este paso de aquí a este paso de acá ¿no? por eso yo en este otro lado había puesto este pues todo el desarrollo es decir para no darlo como una regla así que nos tengamos que aprender de memoria que está bien aprendérselo de memoria o sea eso es correcto pero es mejor si podemos hacer el paso de aquí hacia acá simplemente razonándolo entonces hasta aquí con este video y te espero en la próxima entrega y te espero y te espero